Música Y quiero que salga aca Y salimos pa' la carretera No me me Y quiero que salga aca Consiguetela titan, salga Dale, guau Quiero estar viendo, cabrón Colgando un titan Equivando efectivo policiales Las wechas butaquian siempre hasta que se sale En plan, a ella le gustan los guachos reales Los giles que se cortan, que esta noche todo vale Muévame el toto, toto, que yo te lo azoto Vámonos en mi moto y hoy vamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu guacha conmigo no hace coro con los Desde la butaca me dice que la enamora Y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo no menea Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Me gustan de un titán, activando efectivos policiales Las guachas gustan siempre hasta que se sale A ella le gustan los guachos reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto, que yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy vamos los locos Mueveme el toto toto, que yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy vamos los locos Bienvenidas al party Mami aquí se escucha reggaeton Pononteo Calderón, mientras quemamos una Mari Esa mami como Roller Blunt, mientras escucha mi canción Mueveme el toto toto Mueveme el toto toto Mueveme el toto toto Mueveme el toto to Mueveme el toto to Mueveme el toto to T-t-t-t-t-t Vámonos con fuerza perro Esa la está cabrón Me llamo ripa Mami, esa la está cabrón Mueveme el toto to, que yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy vamos los locos Dale que arranca la toma Quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bacha conmigo no hace coro con lo